Los becarios presionaron bastante en el Ministerio de Ciencia y Tecnología por la modificación de la cláusula décima que habla un poco respecto de la estabilidad laboral. Originalmente la cláusula décima especificaba que ante recortes presupuestarios por parte de Hacienda el contrato lo podían rescindir. La modificación de la cláusula queda que ante recortes propuestos por Hacienda se juntan las partes para buscar entre la universidad y el Ministerio de Educación la reubicación de los becarios. Y finalmente son 5 personas en nuestra universidad las que van a ser incorporadas mediante este programa. Sí, efectivamente. En esta primera ronda de las 6 personas que habían presentado su ingreso a carrera del investigador científico, solo 5 firmaron la carta acuerdo porque la sexta persona se encuentra en el extranjero haciendo estudios. ¿Qué va a pasar con esos otros dos lugares? Bueno, eso es materia de discusión en el seno del Consejo Superior. Una vez que se haya hecho la primera ronda de incorporación de becarios la mecánica que se ha dispuesto por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología es que una vez que se incorporaron estos, en esta primera ronda se incorporan los becarios hay que ver quiénes quedaron disponibles de los 410 becarios que originalmente habían presentado su postulación a carrera, quiénes quedan disponibles y en qué áreas. Entonces, en una segunda ronda la universidad puede verificar si hay áreas de vacancia en alguno de los temas que manejan estas personas que han quedado libres en la primera ronda y en base a eso incorporarlos. Pero eso es una etapa posterior. ¡Gracias!